Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde la perspectiva católica. Bienvenidos. Bien, hoy no nos reúne un tema amable, más bien un tema doloroso, un tema muy difícil, porque estamos tratando o vamos a tratar sobre la injusticia, al menos desde mi perspectiva. Creo que sabemos, estamos al tanto de la situación de violencia que se está viviendo en Panamá. A propósito de unas protestas del pueblo panameño, unas protestas contra su gobierno, no solamente por el inflamable tema de la corrupción, sino por unos negocios que el gobierno ha hecho con respecto a la minería y la posición que frente a ello tiene el pueblo panameño. Esto es una situación que viene arrastrándose desde hace algún tiempo y que ha alcanzado en este momento, el momento, digamos, más difícil, de mayor pendencia, de mayor dificultad. El gobierno quiere, busca hacer una serie de negocios que según el gobierno traerá muchos beneficios a Panamá, beneficios referidos a contratos directos, a empleos directos, empleos indirectos, y unos millones de dólares que entrarían a las arcas de Panamá. Y uno debe suponer que esto va a beneficiar de manera directa al pueblo panameño, particularmente a los más pobres. El pueblo panameño, o gran parte del pueblo panameño, no parece estar muy de acuerdo. Y este desencuentro ha ocasionado unas protestas y una respuesta bastante airada del gobierno de Panamá, que, por supuesto, hemos visto a través de las noticias y de los reportajes que de allá vienen. De hecho, han sido los periodistas los grandes responsables de que el mundo vaya comprendiendo y viendo la magnitud de la respuesta del Estado a la protesta que legítimamente, a la que legítimamente tiene derecho un pueblo. Y, por supuesto, si a esto le añadimos que el Estado es el administrador de la violencia de un país, es decir, son los que tienen el derecho del uso de la violencia, entonces la balanza del equilibrio, pues, termina por desplazarse hacia uno de los dos lados. Pero yo no quiero ahondar mucho en el tema, entre otras cosas, porque no lo manejo en detalle, pero sí hay algo que quisiera desarrollar, porque aquí nos encontramos todos. Es decir, en esto que quiero resaltar en este video, nos encontramos todos, porque de alguna manera u otra, todos hemos vivido los desafueros de un gobierno cuando se generan estos desencuentros. A mí me llama la atención que el gobierno de Panamá esté muy preocupado por el negocio, esté muy preocupado por el dinero que dejaría de ingresar al país y lo que esto podría representar para el pueblo, ya que de no cumplir con estos contratos, entonces Panamá sería objeto de demandas internacionales importantes. Y esto es comprensible, es comprensible la preocupación del gobierno, es comprensible que el gobierno intente velar por los intereses de Panamá, esto por supuesto que yo no me atrevería a discutirlo. Sin embargo, el gobierno que me habla de la protección al pueblo es el mismo gobierno que atenta contra el pueblo. Entonces pareciera que hay mayor celo a la hora de cuidar los dineros que pudieran entrar a Panamá, porque es que todavía no han entrado, unos dineros que aún no existen, unos dineros que se buscan por encima de la integridad física del pueblo panameño que sí está, que está presente. Quiero compartir una apreciación que la doctrina social de la Iglesia Católica hace con respecto al hombre y a la persona. Y esto, por supuesto, nos va a permitir tener una idea muy más clara de lo que pretende este video. El gobierno de Panamá quiere cuidar los negocios que posteriormente le brindarán un beneficio económico al pueblo, al hombre y a la mujer panameñas. Sin embargo, atenta contra el pueblo porque el pueblo se opone, de alguna manera, a algunas de estas medidas. Dice la doctrina social de la Iglesia. En su alcance antropológico, constituye la fuente de los otros principios que forman parte del cuerpo de la doctrina social. Es decir, para la doctrina social de la Iglesia, el centro vital, el eje, el fundamento de todos los fundamentos, es el hombre, es el ser humano. El hombre-persona es el sujeto y el centro de la sociedad, la que con sus estructuras, organizaciones y funciones, tiene por fin la creación y la continua adecuación de las condiciones económicas y culturales que permitan al mayor número posible de personas el desarrollo de sus facultades y la satisfacción de sus legítimas aspiraciones de perfección y felicidad. Por esta razón, la Iglesia no se cansará nunca de insistir sobre la dignidad de la persona humana, contra todas las esclavitudes, explotaciones y manipulaciones perpetradas en perjuicio de los hombres, no solo en el campo político y económico, sino también en el cultural, ideológico y médico. El catecismo de la Iglesia nos recuerda lo que la palabra de Dios establece sobre el hombre, que apenas somos inferiores a los ángeles. Somos la cima, el hombre es la cima de la creación. La creación está hecha para el hombre y no al revés. Es por ello que la Iglesia católica ha tenido tantas dificultades frente a tantos gobiernos de distintas tintes ideológicos, porque no se trata de la ideología, no se trata del negocio, no se trata de los dineros, se trata del ser humano y que sobre el ser humano no puede haber absolutamente nada y que los gobiernos deberían, entiendo en el caso de Panamá, el afán del gobierno de cuidar negocios que le pudiera brindar al pueblo panameño un beneficio directo, un beneficio concreto. Pero no se justifica que en defensa de esos negocios, entonces se les vulnere, se pase por encima a la dignidad de la persona humana. No tiene sentido, al menos no para mí. Yo creo que el camino es poderse entender, poder vencer cualquier mecanismo de violencia y sentarse y analizar y discutir y llegar a una conclusión. El problema es que esto lleva tiempo y por supuesto, lamentablemente vivimos una época en la cual el tiempo tiene un precio, el tiempo vale oro, el tiempo pareciera que vale más que la integridad física de los seres humanos. Creo que no nos podemos entender, no nos vamos a entender así. Y por eso la iglesia tendrá que ser perseguida siempre, tendrá que ser señalada siempre. Y esto nos permite comprender en mayor medida lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre en tantos países donde la iglesia es atacada, perseguida, encerrada y desaparecida. Creo que debemos orar por Panamá, debemos pedirle al Señor que brinde luces de entendimiento para que se acabe, no para que se acaben las protestas, porque el pueblo tiene derecho a protestar, es un derecho civil, es un derecho humano, pero para que sí se acabe la violencia, porque lo que el pueblo panameño está exigiendo es justicia, no golpes, no presos, no abuso, sino todo lo contrario, justicia. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.